Con las lágrimas que corren por mis mejillas Me doy cuenta que estoy en tu presencia Es tu Espíritu Señor que me anima Adorarte con todas mis fuerzas Espíritu Santo aquí estás Santo Espíritu de Dios aquí estás Espíritu Santo te puedo sentir Siento paz en mi vida tú estás aquí Espíritu Santo aquí estás Santo Espíritu de Dios aquí estás Espíritu Santo te puedo sentir Siento paz en mi vida tú estás aquí Hay una unción Hay una unción Una unción preciosa Es el Espíritu de Dios Hay una unción Hay una unción Una unción preciosa Es el Espíritu de Dios Espíritu Santo aquí estás 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 Siento paz en mi vida, tú estás aquí Espíritu Santo, aquí estás Santo Espíritu de Dios, aquí estás Espíritu Santo, te puedo sentir Siento paz en mi vida, tú estás aquí Tú estás aquí Siento paz en mi vida, tú estás aquí Extiende tu mano sobre mí 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 Y es que no quiero caminar Y es que no quiero caminar sin ti, Señor Y es que no quiero caminar a la deriva Y es que no quiero caminar sin ti, Señor Guíame, guíame, Señor Guíame, guíame, Señor Quiero llegar siendo un santo a la eternidad Guíame, guíame, Señor Guíame, guíame, Señor Quiero llegar siendo un santo a la eternidad 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 Toda la gloria Toda la alabanza Toda la adoración Son para ti Porque eres digno Que todos te alaben Porque eres digno De adoración Hasta la locura Yo quiero amarte Hasta la locura Jesús Yo te adoraré Hasta la locura Yo quiero amarte Hasta la locura Jesús Yo te adoraré Eres mi fuerza Y mi esperanza Eres mi roca Y mi salvación Toda mi confianza Hoy te la entrego Porque estoy seguro Que tú me amas Que tú me amas Más Hasta la locura Hasta la locura Yo quiero amarte Hasta la locura Jesús Jesús Yo te adoraré Yo te adoraré Te adoraré Hasta la locura Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré He encontrado un nuevo amor en mi vida Un amor puro y sincero de verdad Un amor que todo lo puede Un amor que todo lo entiende Es el verdadero amor de Jesús He encontrado un nuevo amor en mi vida Un amor que nunca creí poder hallar Un amor que me da fuerzas Un amor que me da fortaleza Es el verdadero amor de Jesús Gracias Hoy quiero darte gracias Por permitirme conocerte Jesús Gracias Hoy quiero darte gracias Por fijarte en mí siendo yo un pecador Gracias 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 Jesús He encontrado un nuevo amor En mi vida Un amor puro y sincero De verdad Un amor que todo lo puede Un amor que todo lo entiende Es el verdadero amor De Jesús He encontrado un nuevo amor En mi vida Un amor que nunca creí poder hallar Un amor que me da fuerzas Un amor que me da fortaleza Es el verdadero amor De Jesús Gracias Hoy quiero darte Gracias Por permitirme conocerte Jesús Gracias Hoy quiero darte Gracias Gracias Por fijarte en mí Siendo yo un pecador Gracias Hoy quiero darte Gracias 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 Por permitirme conocerte Jesús Gracias Hoy quiero darte Gracias Gracias Por fijarte en mí Siendo yo un pecador Gracias 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 Jesús Mi salvador Gracias 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 por ver el video. Llegaste a mí, justo cuando más te necesitaba, llegaste a mí, llegaste a mí. Cuando creía que todo estaba perdido, llegaste a mí. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús. Llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús. Llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Música Llegaste a mí, en medio de mi soledad. Llegaste a mí, llegaste a mí. Llenando el profundo vacío que me hacía sufrir. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús. Llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, Señor, llegaste a mí, Jesús. Llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, Salvador, cuando más te necesitaba. Llegaste a mí, llegaste a mí, llegaste a mí. Llegaste a mí, Jesús. 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 Tu majestad, tu grandeza, vengo a adorar en el altar. Amar, estás presente, te puedo mirar, con mi alma, con todo mi ser, te vengo a alabar. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes, presencia real, todo muro cae ante tu presencia, toda opresión queda destruida por tu poder. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes. Mi gran Rey, con el corazón, vengo a exaltarte hoy, mi Señor, mi Señor. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes, presencia real, todo muro cae ante tu presencia, toda opresión queda destruida por tu poder. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes. Con tu poder, toda batalla se gana en el altar. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes, presencia real, todo muro cae ante tu presencia, todo muro cae ante tu presencia. Todo muro cae ante tu presencia, toda opresión queda destruida por tu poder. Con tu poder, con tu poder, con tu poder. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes. Que todos los pueblos se alaben, precioso Maestro. Que toda criatura en el mundo se postre ante ti. Que toda rodilla se doble ante tu presencia. Que toda lengua proclame que eres el Señor. Amar, poderoso Jesucristo, Rey de Reyes. Amar, poderoso, el resucitado. Has vencido a la muerte en la cruz clavado. Mis pecados con tu entrega redimiste. Y te puedo adorar con libertad. Libre yo soy por tu sangre preciosa. Libre yo soy por tu pago en la cruz. Libre yo soy por tu sacrificio Libre yo soy por tu pasión Poderoso el resucitado Has vencido a la muerte en la cruz clavado Mis pecados con tu entrega lo edimiste Y hoy te puedo adorar con libertad Libre yo soy por tu sangre preciosa Libre yo soy por tu pago en la cruz Libre yo soy por tu sacrificio Libre yo soy por tu pasión Libre yo soy por tu pasión Libre yo soy por tu sangre preciosa Libre yo soy por tu pago en la cruz Libre yo soy por tu sacrificio Libre yo soy por tu pasión Libre yo soy por tu casa Libre yo soy por tu 했는데 Libre yo soy por tu pasión Libre yo soy por tu pasión Libre yo soy por tu milk Libre yo soy por tu quienes hay Santo, Santo, Santo es Él Digno de alabanza, digno de adoración Santo, Santo, Santo es Él Digno de alabanza, digno de adoración Yo te alabo con mis manos Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con mi alma y mi corazón Yo te alabo con mis manos Yo te alabo con mi voz Yo te alabo con mi alma y mi corazón Santo, Santo, Santo es Él Santo es Él, Señor Digno de alabanza, digno de adoración Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que toda rodilla se doble Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que toda rodilla se doble Que toda lengua confiese Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Que tú eres el Santo Que tú eres el Señor Buscando la manera de agradarte Hoy te entrego toda mi vida en adoración Buscando la manera de vivir en santidad Hoy atento estoy Señor porque te quiero escuchar Te quiero escuchar Simple Quiero ser simple Simple para escuchar tu voz Señor Simple Quiero ser simple Simple para escucharte diciéndome Ven a mí Simplicidad es lo que quiero Para amarte Simplicidad es lo que anhelo Para adorarte oh Señor Simplicidad es lo que quiero Para ser tu voluntad Simplicidad es lo que anhelo Para gritarle a la humanidad Que tú vivo estás Como un niño adorándote frente a tu sagrario Así mismo me llamas Jesús A ser simple ante ti Esa pureza que el niño refleja en tu presencia Es la palabra que resuena en mi oído Es la palabra que resuena en mi oído Simple Simple Quiero ser simple Simple para escucharte diciéndome Ven a mí Simplicidad es lo que anhelo Simplicidad es lo que anhelo Para adorarte oh Señor Simplicidad es lo que anhelo Para hacer tu voluntad Simplicidad es lo que anhelo Para gritarle a la humanidad Que tú vivo estás Que tú vivo estás Que tú vivo estás Que tú vivo estás Sopla Sopla Ven y sopla Sopla Ven y sopla Sopla Ven y sopla Sopla, ven y sopla Ven y sopla Espíritu Santo Ven y sopla Ven y sopla Espíritu Santo en este lugar Ven y sopla Espíritu Santo Ven y sopla Ven y sopla Espíritu Santo en este lugar Fluye, ven y fluye Fluye, ven y fluye Fluye, ven y fluye Fluye, ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo Ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo, ven y fluye Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Ven y fluye Espíritu Santo en este lugar Renueva, ven, renueva Renueva, ven, renueva Renueva, ven, renueva Ven, renueva Espíritu Santo Ven, renueva Ven, renueva Espíritu Santo Ven, renueva Ven, renueva Ven, renueva Espíritu Santo Espíritu Santo en nuestro corazón Ven, Espíritu de Dios Ven y llena nuestros corazones de tu presencia Ven, derrama tu poder, tu fuerza En estos corazones dispuestos a recibirte Espíritu de Dios Tu presencia sobrepasa todo entendimiento Espíritu Santo Ven, renueva la faz de la tierra Ven, renueva Espíritu Santo en nuestro corazón Restaura Señor, ven levanta al caído Espíritu de Dios. Amén. Música Vengo ante Ti, Señor, a rendirme la adoración. Vengo ante Ti, Señor, a entregarte el corazón. Vengo ante Ti, Señor, a contemplarte en el altar. Vengo ante Ti, Señor, gran misterio de amor. Poderoso mi Señor, Dios de gloria y majestad. Poderoso mi Señor, aquí te vengo a adorar. Poderoso mi Señor, el que hace mis ojos brillar. Poderoso mi Señor, eres la fuente de toda santidad. Poderoso mi Señor, el que hace mis ojos brillar. Vengo ante Ti, Señor, queriéndote imitar. Vengo ante Ti, Señor, quiero alcanzar la santidad. Vengo ante Ti, Señor, reconociéndome pecador. Vengo ante Ti, Señor, porque sin Ti yo nada soy. Poderoso mi Señor, Dios de gloria y majestad. Poderoso mi Señor, aquí te vengo a adorar. Poderoso mi Señor, eres la fuente de toda santidad. Poderoso mi Señor, Dios de gloria y majestad. Poderoso mi Señor, Dios de gloria y majestad. Poderoso mi Señor, eres la fuente de toda santidad. Poderoso mi Señor, Dios de gloria y majestad. Con las lágrimas que corren por mis mejillas Me doy cuenta que estoy en tu presencia Es tu Espíritu, Señor, que me anima A adorarte con todas mis fuerzas Espíritu Santo, aquí estás Santo Espíritu de Dios, aquí estás Espíritu Santo, te puedo sentir Siento paz en mi vida, tú estás aquí Espíritu Santo, aquí estás Santo Espíritu Santo, aquí estás Espíritu Santo, te puedo sentir Espíritu Santo, aquí estás 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 Espíritu Santo, te puedo sentir Espíritu Santo, aquí estás 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 Aquí Extiende tu mano sobre mí 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 Y es que no quiero caminar a la deriva Y es que no quiero caminar sin ti, Señor Y es que no quiero caminar a la deriva Y es que no quiero caminar sin ti, Señor Guíame, guíame, Señor Muéstrame lo más profundo de tu corazón Guíame, guíame, Señor Quiero llegar siendo un santo a la eternidad Guíame, guíame, Señor Muéstrame lo más profundo de tu corazón Guíame, guíame, Señor Quiero llegar siendo un santo a la eternidad 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 El cambio es unrank deanda Toda la gloria Toda la alabanza Toda la adoración Son para ti Porque eres digno Que todos te alaben Porque eres digno De adoración Hasta la locura Yo quiero amarte Hasta la locura Jesús Yo te adoraré Hasta la locura Yo quiero amarte Hasta la locura Jesús Yo te adoraré Eres mi fuerza Y mi esperanza Eres mi roca Y mi salvación Toda mi confianza Hoy te la entrego Porque estoy seguro Yo te adoraré Yo te adoraré Hasta la locura Jesús Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Hasta la locura Yo te adoraré Yo te adoraré 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 Jesús He encontrado un nuevo amor en mi vida Un amor puro y sincero de verdad Un amor que todo lo puede Un amor que todo lo entiende Es el verdadero amor de Jesús He encontrado un nuevo amor en mi vida Un amor que nunca creí poder hallar Un amor que me da fuerzas Un amor que me da fortaleza Es el verdadero amor de Jesús Gracias Hoy quiero darte gracias Por permitirme conocerte Jesús Gracias Hoy quiero darte Gracias Por fijarte en mí Siendo yo un pecador Gracias Hoy quiero darte Gracias Por permitirme conocerte Jesús Gracias Hoy quiero darte Gracias Por fijarte en mí Siendo yo un pecador Gracias 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 Jesús Mi salvador Gracias 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 Gracias